Tres aviones de vigilancia AWACS de la OTAN aterrizaron este martes cerca de Bucarest. La Alianza Atlántica realizará con ellos misiones de vigilancia de la actividad militar rusa en la región del Mar Negro. Desde el inicio de la invasión de Rusia a gran escala en Ucrania, la OTAN ha utilizado estas aeronaves en Europa Oriental y la región del Mar Báltico. Los AWACS pueden detectar aviones a cientos de kilómetros de distancia. Un contingente de 180 militares especializados en su manejo acompaña a estos aviones que aterrizaron en la base aérea de Otopení, cerca de Bucarest.